y no lo dejo voy por 10 días no llores no llores no me hagas eso ándale ándale se me porta bien no llores ¿ya limpio el baño? pude un guante en la mano ah está muy limpio y todo esto de la esquina parece nuevo sí acá huele bonito no huele nada no huele bonito viene y me unté guantes de estos ellos vienen aquí abajo está muy limpio está muy limpio y saqué este de la esquina de la escoba yo me metí a ver está mojado ahí se echó los dos chuchos en la pasada cae el agua eso me metí ahorita está muy limpio el piso está muy limpio el piso todo el piso todo el piso todo el día el agua esa la hoquita de ahí y ve que limpio tiene la chucha la chucha ah el agua que tira el menispli ¿no? ya no vinieron las palomas ya no vinieron las palomas las palomitas que andan ahí ya no no cayeron ya ya no ya no cayeron no no ahorita va a estar por palomas no 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 la estufa la está limpiando la estufa la está limpiando la estufa muy limpia doña bebita miren miren como huele tarco los trastes como la ven con doña beba que limpia que gusto me da que mantenga su casita limpia ella sola la limpia está muy limpio todo doña esto quiero la estufa a mi ah la tengo aquí ajá con eso lo refiega doña beba ah con esto si la refiega ahí ah hay que caerlo aquí abajo mira el piso ahí ah si si huele bonito si con el cuchillo lo quito a mi la mugre con el cuchillo muy bien le voy a dar la pastilla el piso muy limpio doña beba si el piso no metas al día esto también todo también los trastes están limpios todo esto y la voy a esta que tenía comida la tira a la chucho a la chucho lo vio la comida a los puntos allí muy bien el cuchillo le quito esto ajá muy bien ya voy a ir a ver a los hijos de ella 10 días bueno pochito si eh no va a estar triste 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 nada tiene que comer bien bueno 10 días me voy a ir 10 días ya bueno no puede ir conmigo ándale pues está bueno ya me voy pues ya me voy le digo ah se cuida mucho bueno se te va bien pues cuida bien la pancha que no se va a la calle no se pone llave en la noche que coma bien que coma bien pues ándale pues 10 días eh necesito su cuidado bueno no te triste si por favor de dios si está lista lavada la pastilla bueno adiós bien bien